buenos días y en esta ocasión vamos a hacer una pulsera de elástico para ello vamos a necesitar estas cosas estas son 5 y vamos a dar un pedazo de elástico que ya lo corte lo voy a poner por la mitad y voy a ocupar una boquita porque está bien este una boquita para poner el elástico una boquita ya feita para que porque al cabo se hace bien porque al cabo este la boquita se dobla para todas partes así es que mejor que esté bien feita la boquita voy a meterlo de aquí aquí porque luego voy a meterlo aquí en este puede ser el nudo bueno así es uno y aquí lo voy a hacer el nudo con el otro ahorita quedo ahora Vamos a ver. 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 Vamos a ver.